¿Le ha gustado el presidente o no le ha gustado Andrés Manuel? Andrés Manuel López Obrador, porque luego está el presidente de la municipalidad. Primeramente, desde antes, que no pasó, desde antes lo apoyaban. Lo apoyaban, cuando no, la primera vez que no lo dejaron llegar. Exactamente. Sí, y ahora, pues con última razón. Lo apoyamos. Usted es muy joven. Porque él nos apoya a nosotros también, nos ha ayudado mucho. ¿Usted recibe la pensión o todavía no le toca? Pues muy joven, no le voy a preguntar, le damos una cacheta. Y ahorita que llegué me estaba regañando, ¿verdad? Sí, casi estamos, el señor me gana con cuatro años. ¿Cuatro años? Es que están muy bien conservados los dos. Yo tengo 76 y yo 72. 72. ¿Usted recibe su pensión? Sí. Mes a mes, ¿no? Estamos recibiendo los dos. Si estuviera el presidente, ¿qué le diría? Mándale un mensaje al presidente. Pues, primeramente le deseo mucha salud. Para salir adelante y seguir apoyando, pues, a todos nosotros, ¿verdad? Estamos bien con el apoyo que nos da. Económicamente estamos bien con la ayuda que nos da a todos, a todos los mexicanos. Tú, compadre, ¿te gusta el presidente o no? Sí, claro, realmente, pues, todos los anteriores no traían nada de lo que este presidente traía. Y gracias a él, México va a figurar, no nada más a nivel local, sino en todo el mundo, que ya está figurando. Gracias.